que nos brindarán una actualización sobre la situación actual climática de nuestro país. Presiden de esta conferencia el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Refinos, y el presidente de CEL, Daniel Álvarez. Cedemos las palabras al ministro de Medio Ambiente, Fernando López. Gracias, buenas noches. Esta es una actualización acerca de la situación que hemos estado viviendo la última semana, pues ahora la tormenta Iota se ha desconfigurado, ya no existe como tal, sin embargo sí tenemos los efectos. El Centro Nacional de Huracanes en estos casos lo que clasifica son remanentes de la tormenta, en este caso son remanentes de Iota, pero a partir de que ellos ya desclasifican la tormenta, pues son los servicios meteorológicos locales quienes se encargan del monitoreo de toda la situación meteorológica. En este caso pues estamos monitoreando un par de bajas presiones y toda la situación que tenemos, toda la tensión de humedad que pudiera venir desde el Pacífico, en este caso. Y precisamente de eso estamos hablando, los remanentes de humedad asociados a Iota se han convertido en una baja presión que está ubicada al suroeste sobre la costa de El Salvador. Esta baja presión se está moviendo a 19 kilómetros por hora hacia el oeste, suroeste de la costa pacífica, tiene vientos máximos de 45 kilómetros por hora, también se mantiene vigilancia en una zona de baja presión con probabilidad baja, eso hay que recalcar, una probabilidad baja de formación, y se ubica al norte de Panamá sobre el mar Caribe, esta es la misma zona que hemos venido vigilando desde hace un par de días, sin embargo pues la noticia es que no ha tenido la evolución que se esperaba, siempre sigue para cinco días el aviso y la probabilidad pues se ha mantenido baja. Estamos monitoreando toda esta situación, también existe otro sistema que está monitoreándose al este de Estados Unidos, específicamente en la zona de la isla de Bermuda, por lo tanto también vamos a estar informando. Vamos a lo que nos corresponde, para el resto de la noche, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a continuar con lluvias débiles a moderadas de tipo temporal sobre el país, y sobre las zonas montañosas que podrían ser ocasionalmente fuertes, para jueves en la mañana podrían darse algunas lluvias con características de tipo temporal, también en el sector de la costa, esto ya lo dijimos debido a una baja presión que estamos teniendo en el océano Pacífico, en la tarde y noche vamos a esperar también tormentas, chubascos aislados, dispersos, de moderada intensidad, esto ya son condiciones típicas de la época, recordemos que estamos al final de la época lluviosa, estamos, si puede seguir lloviendo, pero las lluvias pues son típicas de la época, usualmente la lluvia de tarde-noche que nosotros ya conocemos, que puede estar asociada a veces a actividad eléctrica, pues es lo que vamos a tener. También es probable que para el 29 de este mes, se tenga la primera incursión de los vientos norte, de los tan esperados vientos nortes, asociado a un frente frío que se desplazará por el Golfo de México, también vamos a estar informando acerca de esta situación y cualquier eventualidad que esta pueda ocasionar, recordemos que también los vientos pues pueden traer caídas de árboles y caída de elementos publicitarios en las zonas urbanas y en las carreteras. La velocidad máxima de ráfagas de vientos que hemos registrado entre el día 17 y 18 de noviembre, podemos resaltar la unión, tuvimos un registro de 60 kilómetros por hora, La Palma 66 kilómetros por hora, la estación de las filas 54 kilómetros por hora y cabe mencionar también que en las filas pues es donde se ha registrado una de las máximas precipitaciones durante este evento. El Cerro del Pacayal también 60 kilómetros por hora, son velocidades bastante considerables, Hacienda Melara 27 kilómetros por hora, Puerto Parada 30 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que hemos tenido de precipitación? Bueno, vemos que el mapa se va tornando cada vez más azul, hemos tenido pues 115 milímetros de lluvia en la estación de las filas en Chalatenango, esto es al norte de nuestro país, es una cantidad bastante grande de lluvia, Los Narangos 89 milímetros, San Vicente 66 milímetros, Volcán de San Miguel 134 milímetros, entonces vemos que según la escala de colores pues sí hemos tenido precipitación en todo el país de por lo menos 50 milímetros y máximos pues de 134 en el Volcán de San Miguel, esto como vemos pues podría ocasionar desbordamientos, podría ocasionar anegamientos de terreno también y pudiese también ocasionar deslizamientos de tierra. En el río Lempa, la estación Citalá es hidrología, hemos registrado un nivel máximo de 3.82 metros, el nivel de borde es 4 metros, hacemos el llamado a estar pendientes de cualquier pronóstico, toda esta información se está compartiendo a cada momento con protección civil y también con la red de observadores locales, estamos conectados y estamos viendo pues la evolución del río. En el río Grande de San Miguel, la estación La Canoa, el nivel máximo reportado a este momento son 6.92 metros, el nivel de desbordes son 8 metros, eso es importante saberlo, es importante saber también que en San Miguel es donde hemos tenido la mayor cantidad de lluvia, entonces pues se pronostica una alta probabilidad de desbordamiento, no estamos diciendo que ya sucedió, no estamos diciendo que va a suceder, sin embargo pues hay una pequeña posibilidad que esto suceda si las condiciones de lluvia se mantienen, tenemos que estar en preparación, para 24 horas pues lo mismo que hemos estado diciendo toda esta semana, para 48 horas, atención, ya para 72 horas baja un poco la alerta, ya vamos a tener condiciones más favorables con menos lluvia, la probabilidad de desbordamiento es en la Cuelca Alta del río Lempa, entre Santa Ana y Chalatenango, el río Grande, ya lo mencionamos, en San Miguel y en Usulután, también inundaciones urbanas y enaneamientos de terreno, probabilidad de deslizamientos en los alrededores de Perquín, también siempre existe la probabilidad de los flujos de escombros en el cerro El Picacho y caída roca en la zona montañosa norte y la cordillera del Bálsamo, recordemos que, volvemos a lo mismo, estamos en emergencia todavía, el hecho de que la tormenta se haya dispersado, no quiere decir que la emergencia haya terminado, nosotros seguimos trabajando como gobierno, es importante resaltar el trabajo articulado que realiza el gobierno, el trabajo en equipo que se realiza, estamos pendientes 24 horas, hacemos el llamado a seguir todas las recomendaciones que hace Protección Civil, todas las recomendaciones y todos los pronósticos también que se generan desde el Ministerio del Medio Ambiente, por favor consulten las fuentes oficiales, para eso tenemos un equipo trabajando 24 horas del día, también hacemos el llamado para todas las personas que puedan, todavía estamos en riesgo, por lo tanto es necesario tomar las precauciones con el tema de las canaletas, todos los desagües, porque cualquier basura puede obstaculizar los drenajes y esto nos puede tener mayor problema de inundación, asimismo hacemos el llamado para las municipalidades, este es un llamado que no nos cansamos de hacer, porque es importantísima la colaboración de las municipalidades, realmente la palabra creo que no es colaboración, porque es por ley que ellos tienen la obligación de recolectar y efectuar una disposición final responsable de toda la basura, eso es importantísimo, hemos tenido un equipo grande de gobierno trabajando, podemos mencionar centros penales, por ejemplo, que tiene a sus equipos de reos en fase de confianza, haciendo recolección en algunas zonas, sin embargo, pues este no es trabajo solamente del gobierno, tenemos que unirnos todos como salvadoreños para salir adelante, tengan la plena confianza que el gobierno del presidente en el equipo que va a seguir trabajando y vamos a seguir informando periódicamente acerca de la evolución del final de la época de lluvia. A continuación, se dirige a ustedes la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Regine. El presidente de CEL. A continuación, el presidente de CEL, Daniel Álvarez. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Queríamos transmitirles que los niveles de los embalses están controlados tanto por generación, solo la 15 de septiembre estamos haciendo descargas por vertedero, esto es de una forma preventiva por las lluvias que han habido y por el agua que estamos esperando que va a bajar de Citalá, que se llegue a Cerrón Grande, esto para evitar que tenga una consecuencia en el bajo lempa. Adicionalmente, como no hay descargas por vertedero, estamos aprovechando todo el recurso, lo estamos haciendo por generación, solo el día de mañana vamos a tener el 67% de la producción de energía, todo por hidroeléctrica y esto evita que nosotros abramos las compuertas y generemos una mayor complicación para las zonas aledañas a las presas. Adicionalmente, también previendo la parte del bajo lempa y estas descargas se van a hacer hasta las 8 de la noche dependiendo de cuánto tiempo nos tarden bajar el agua que viene de Citalá, vamos a verificar si las mantenemos hasta la medianoche o llega hasta las 8 de la noche dependiendo de la carga de agua que tengamos. con ustedes la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno Carolina Rezines. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos a esta hora, es un gusto poder llegar a través de ustedes a la audiencia y a la población y que estén enterados de todo lo que está sucediendo y cómo estamos trabajando y atendiendo esta emergencia. Como bien decía el ministro del medio ambiente, esta emergencia no ha concluido y no ha concluido porque nuestros suelos están saturados, porque nuestro mapa de deslizamientos y nuestro mapa de inundaciones, las zonas susceptibles a daños, susceptibles a problemas y con la necesidad de evacuación de familia persisten. Lamentablemente es en nuestro país un país vulnerable, un país que no se le ha trabajado debidamente e históricamente su vulnerabilidad para que estas amenazas naturales no lo tengan permanentemente en emergencia. Le agradezco a la viceministra de salud que está aquí con nosotros y también a nuestra ministra de vivienda con quien estuvimos esta tarde en Mejapa. Nuestro trabajo en la acumulación, nosotros tenemos 899 personas albergadas, estamos haciendo un trabajo de monitoreo constante en las zonas de aledañas salpicachos por la alta probabilidad de deslizamiento, sabemos que son miles y miles de familias las que están ahí, muchas de ellas aquí en las zonas urbanas y en este momento precisamente el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, el ministro de Defensa y otros miembros del gabinete y de protección civil están precisamente en la zona de deslizamientos y de derrumbes atendiendo y previniendo estas situaciones. Tenemos de los 1.152 albergues que nosotros presentamos, digamos, como la opción para trasladar a la familia, ya tenemos equipados más de 600 de ellos, han sido sanitizados y tienen las condiciones para poder trasladar a la población que lo necesite en estas áreas. Este día ha sido muy intenso el trabajo en la zona de Santana, en la zona de Chalchuapa, en la zona de Santa Rosa, Huachipilín, en la zona de Cítala, en la zona alta de Chalatenango y en alguna zona de Oriente donde más se nos ha dado problemas de árboles caídos, etcétera, a los cuales ya les voy a dar el detalle. Seguimos nosotros con los 1.000 equipos de salud desplegados, tenemos siempre en Aguachapán 11 albergues, en Cabaña 6, en Chalatenango 2, en Cuscatlán 5, en la Libertad 51, en la Paz 17, en la Unión 6, en Morazán 14, en San Miguel 8, en San Salvador 25, en San Vicente 40, en Santa Ana 8, en Sonzonate 19 y en Usulután 19 también. Hemos hecho una distribución de 159.000 paquetes alimenticios a todas las zonas vulnerables y también a las islas. Nos hemos adelantado a esta situación para garantizar que la población tenga resguardo y que también tenga alimentación. Asimismo, en el tema de salud, tenemos además los vehículos distribuidos a nivel nacional, los 674, las 382 unidades de maquinarias y más de 130.000 recursos humanos del gobierno trabajando permanentemente, 24-7, igual que ustedes que nos acompañan también desde las 5 de la mañana, 24-7 trabajando en toda la atención de la emergencia. Hemos tenido 21 árboles caídos, estos árboles caídos básicamente en la zona norte de Chalatenango, en algunas zonas de aquí de Cuscatlán y la libertad San Salvador, Morazán y algunos en San Miguel. Hemos tenido afectaciones de suministro de agua pero todas han sido atendidas, básicamente estas han sido en La Paz, en Cuscatlán y en San Salvador. Hemos tenido también algunos pozos de energía eléctrica caídos que también ya fueron atendidos y estos han sido en Aguachapán y en Chalatenango básicamente que hemos tenido esas afectaciones. Tenemos nueve viviendas afectadas localizadas en Morazán, en Chalatenango y en Aguachapán. Las cárcavas que hemos atendido, ustedes saben que tenemos la de mexicanos que en 15 días se ha atendido lo que en una década no pudieron hacer porque son daños profundos y de mucho tiempo acumulados y mal atendidos por las administraciones anteriores y en el caso de la cárcava que está aquí en la calle Las Palmas es una cárcava profunda que se ha tenido que sacar todo el material inestable para poder hacer el cambio de las tuberías de aguas lluvias y de otros tipos de aguas porque ahí dejaron hacer esa cárcava pero nosotros en cuestión de horas vamos a tener ya se va a hacer la introducción de las tuberías de las nuevas tuberías con mayor diámetro para que no ocurran nuevamente este tipo de cosas así que nosotros estamos resolviendo en horas o en días lo que en décadas no se ha hecho en este país deslizamientos hemos tenido seis básicamente esos deslizamientos están en San Salvador pequeños deslizamientos en carretera y también en la zona oriental en la zona de Usulután y en la zona de San Miguel los cuales han sido atendidos inmediatamente por las cuadrillas del MOP y de Fobial tenemos un reporte de 15 comunidades que por las caídas en los tendidos eléctricos se quedaron sin suministro de energía eléctrica ellas están concentradas y en San Salvador y todas fueron atendidas hay algunas inundaciones que han sido atendidas pero todas 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 ya están siendo procesadas y nosotros vamos a seguir trabajando de hecho en la zona de Montebello y en las zonas que históricamente digamos o que anteriormente han tenido problemas de deslizamiento quedan los equipos alertas toda la noche igual que en Chalatenango igual que en Santana donde hemos tenido mayor cantidad de actividad este día en cuanto a evacuaciones al igual que en Chalatenango y la Unión en este momento pasamos a la ronda de preguntas por parte de la prensa iniciamos con Edgardo Cortillo de TCS Noticias gracias buenas noches la pregunta es la siguiente obviamente la emergencia no termina si las lluvias dejaran de persistir bueno ministro si nos puede confirmar las lluvias ya para el viernes estarían prácticamente desapareciendo del país cuando se levantaría la alerta y las personas que están ahorita en los albergues cuando serían nuevamente retornados a sus hogares gracias si efectivamente las lluvias para el día viernes se pronostica que disminuyan sin embargo vamos a tener tormentas típicas del fin de la época lluviosa es decir no va a ser una lluvia asociada al evento climático pero si van a ser van a ser tormentas en la tarde con respecto al tema de las alertas el tema de las alertas es un tema de análisis de la comisión de protección civil la tiene que hacer un análisis de los escenarios de alerta no puede hacer una disminución generalizada o una eliminación generalizada por cuanto tiene que sonificar de acuerdo a los riesgos que hay en el territorio hay zonas de alta probabilidad de deslizamiento hay zonas donde el suelo está sumamente saturado entonces no podemos nosotros tener una alerta total digamos ni de un color ni de otro para el territorio sino que se tiene que parcializar se tiene que ir parcializando en el territorio ya que estas familias no pueden regresar inmediatamente a sus viviendas porque esos son suelos inestables y nosotros hemos trabajado de forma anticipada hemos trabajado de manera articulada para salvarle la vida y de igual manera vamos a trabajar de manera responsable y articulada para que el retorno de ellos a sus lugares de vivienda sea un retorno seguro y no algo que los ponga en peligro por la calidad de suelo en la que van a llegar a vivir continuamos con Nelson Quintero de Noticiero El Salvador Buenas noches conocer en materia de fondos ¿cómo están haciendo ustedes con gobierno tomando en cuenta también de que los diputados aún continúan citando al ministro de obras públicas para los fondos de Alemania ¿cómo están haciendo ustedes como gobierno en ese sentido? Los diputados actuales de la asamblea legislativa no nos han aprobado fondos para la emergencia no sólo para el tema de KFW que es un es un recurso donado y con un crédito a largo plazo bajísimo en condiciones inigualables no solamente no han aprobado los fondos donados del Gran Ducado de Luxemburgo sino que también se olvidaron que en el 2005 se creó una ley de FOPROMID con unos fondos que están destinados a atender emergencias en este país vulnerable nosotros no hemos contado con recursos para atender la emergencia sin embargo si le otorgamos a los municipios 75 millones para que ellos colaboraran cosa que realmente no hemos visto no hemos visto así como que todos lo hayan hecho ¿verdad? no es cierto y hay que decirlo y hay que sostenerlo porque porque es una realidad ustedes están llegando al territorio ustedes están reportando lo que ahí sucede y saben que esto no son esto no son digamos como palabras sin sentido sino que es una realidad quien ha hecho frente y seguirá siendo frente a la emergencia es el gobierno y que es lo que hace el gobierno hace un uso óptimo de su presupuesto por supuesto que estamos al final del año cuando el presupuesto ya se ha agotado porque hemos invertido todo el año hemos hecho el trabajo de la pandemia hemos atendido Cristóbal hemos atendido Amanda hemos atendido el tema de las langostas el deslave de Nejapa o sea este año ha sido bastante duro bastante fuerte en cuanto a las a las demandas y a las emergencias que hemos atendido pero seguimos trabajando nuestro principal motor es el compromiso y el lineamiento que el presidente ha dado de defender la vida de poner todo el recurso y de ahí la intensidad con la que nosotros trabajamos pero recursos no hemos tenido en estas situaciones de emergencia seguimos en medio de esa agenda electoral que nos tiene al gobierno digamos en una posición de trabajo y a los diputados bloqueando el trabajo del gobierno de esta forma finalizamos la conferencia de prensa muchas gracias a los medios de comunicación por su cobertura feliz noche gracias 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 Gracias.